y yo bueno es raro para mí esto es raro porque ahora me acostumbré a hacer director y resumir y ahora me cuesta hacer vídeo hablando pero bueno también muy raro pero lo digo más que nada para que sepáis y yo el evento es el 3 de diciembre y es el último evento del capítulo 3 es decir cambiaremos al capítulo 4 y de mapa tío yo lo estaré viendo en directo yo más que en este vídeo lo digo para informar de todo lo que va a ver en el evento entre comillas y de lo que vamos en directo en tu y si queréis verlo pues haremos el 3 de diciembre a las 10 de españa obviamente en mi horario claro que no es el horario de toda latinoamérica lamentablemente pero será las 10 en españa y yo pues estaremos viendo el evento en directo por si queréis ver luego conmigo tío este sí lo veré en directo lo digo porque algunos dirán yo david siempre hice lo mismo y es verdad aquí yo en uno no sé qué pasó que no podía hacer directo en otro me puse malo y no podía hacer directo y yo siempre igual pero aquí yo más que nada la información que hay y es lo único que se va a saber no se va a saber más nada del evento hasta la actualización que creo que sale esta semana que ahí a lo mejor se sabe algo más del evento pero lo que se sabe es el evento final del capítulo no sólo de la temporada es decir cambiaremos de mapa y todo a ver yo puedo intuir que será algo con el cromo no se tragará el mapa o estas a veces me parece curioso la verdad que haya cambio de mapa ya pero yo creo que se debe a muchas cosas al creativo 2.0 que debería salir pronto y creo que también se debe a porque el juego está medio muertecillo sabéis entonces yo que se sabe es como aire fredesco sabéis bueno quiero que me comentéis que os parece vale que os parece el cambio de capítulos parece bien que sea tan pronto o parece mal yo supongo que a mucha gente le parecerá bien porque el mapa tampoco que haya gustado mucho y yo creo que mucha gente le dará igual entonces yo a ver yo me parece que es temprano pero también tengo que decir qué que yo a lo mejor es necesario sabe porque está muy muerto el juego en el sentido de a ver en el que muerto no está en verdad es igual un montón de gente pero es que en realidad está muerto más que más que nada en las redes sociales yo supongo que con el creativo 2.0 más el nuevo mapa los a nuevos capítulos pues se volverá a hablar un montón de forma obviamente más con el evento que el evento supongo que tendrá muchas personas en todos sitios tanto en youtube como en twitter pues bueno que yo nada más era para informar un poquillo de que voy a hacer directo y también va a informar de que evidentemente va a haber un cambio de capítulo tío más que nada para que sepáis la información mínima que hay del evento vale no se sabe cómo va a ser yo lo digo yo creo que va a ser parecido de la temporada 8 del capítulo 2 en este caso será han sustituido a la reina del cubo por esa no creo que cómo se llama el heraldo lo que sí y la han sustituido por esa y ahora será con el cromo yo supongo que se tragará el mapa o algo que estás a ver tío pero lo veremos lo veremos a ver qué tal que yo a ver yo tengo ganas de ver el evento la verdad y este sí lo voy a ver en directo así que de tío pues si queréis estar allí estar en tu y bueno que yo a ver qué tal el evento yo es que que os digo tío no sé si tengo mucha hay gente que me lo pregunta tío david de ganar el evento pero es que yo que sé tío yo me rayo en verdad no sé si va a ser tan bueno no lo sé no lo sé se verá que yo suele los eventos de fortnite no suelen decepcionar quitando uno o dos a lo mejor que son más flojillos como el del rey helado ese es malísimo la verdad lo siento ese sí es malo el del rey helado ese era penoso o sea literalmente era una excusa para poner nieve sabes que sí el del rey helado te acuerdas tú del rey helado hasta maría se acuerda de ese es que ese evento es malísimo la verdad es que ese evento es malo pero que yo suelen ser muy buenos ya lo veremos tío a ver qué tal y eso que yo yo más que nada es para traeros la mínima información que hay en la temporada o sea cuando salga la nueva actualización yo si hay algo del evento o algo en general ya sabéis que subo las filtraciones aquí en youtube entonces tío pues yo por intentaré tío que veáis el el hecho tío es lo que hay sabes a ver si sale algo del evento que a veces no se filtra porque no quieren filtrar por los spoilers pero bueno se verá vale y yo perdonarme si a lo mejor no me notáis muy fluido y eso pero que no estoy acostumbrado a grabar así a youtube y me siento raro además no puedo hacer corte porque grabo con una play 4 y es tristísimo así que no puedo ni de recorto ni nada es un coñazo pero bueno y yo pues eso más que nada para informar del evento y de lo que va de nuevo y que va a cambiar el capítulo tío bueno yo espero que que sirva tío para que forney vuelva a tener más popularidad tío la verdad yo creo que si va a servir junto al creativo 2.0 cuidar el creativo 2.0 que va a ser una bomba yo lo dije tío en directo yo creo que va a ser muy parecido al garris moh así que cuidadito con eso venga aquí yo muchas gracias por ver el vídeo y adiós cuidarse